¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a nuevo vídeo del Lyon Retomamos esta serie, estamos jugando lo que es la última temporada con el equipo francés Estamos bastante bien en la liga, hoy enfrentamos al Mets, tenemos partidos de Europa League también por delante Así que si no lo hiciste te podés suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones Dejarle un me gusta al vídeo para acompañar esta serie ya en su recta final Estamos entrando al medio de octubre, nos queda mucho por delante todavía Pero hoy se va a estar jugando gran parte de la primera mitad del año Bertrand Traoré, Pavard, Pazón Avil, Sevilla y Fekir, no le tira la diagonal, espera Velotti Va a Fekir de nuevo, Gatilla, no, lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba Gol de Traoré, sí, gol de Traoré, sí, gol de Traoré, sí ¡Gol! Del Lyon lo hizo Bertrand Traoré A los 15 abrimos el partido, festejo a los Griezmann Gol de Traoré, qué bien Fekir esperó al 10 que está intratable en los últimos partidos Abrila toda para Pavard, en el lateral derecho está Pavard, sí señor Tuzar, qué buena bocha le quedó a Velotti, se jugó el individual Velotti Derecho a Peral, sí señor, claro Lo camiseteó Ubur, penal del capitán del Mech, penal para el Lyon Claro, mirá, lo empuja, lo empuja A la punta va Fekir, gol, gol del Lyon, lo hizo Nabil Fekir De Peral, despacito, hacia abajo Sin sobrar la situación, pero con mucha claridad Del Capi aparece, 2 a 0 arriba el Lyon La marca de Pavard, dos veces Pavard, bien por el Molet Engueté, cuidado con Engueté, quiere el descuento afuera Al medio juega Fekir, cámbiala toda, cámbiala toda la Bill La podés cambiar si querés, no pudo Isadiop Qué golazo hizo Rivier Descuenta el Betts, qué golazo hizo Rivier Quedó pagando Isadiop 2-1 el partido Tarde mucho ahí en definir, Manchek Ganó Traoré, pone la para Velotti Ganó Traoré, pone la para Velotti, lo liquida Velotti El Taro, gol Gol De Lyon El Taro Velotti Un error en la salida Traoré rapidito y Velotti Mirá qué lindo definió Yalou Uy, adelantado el Metz Vicentil Ganó Debrich Y está habilitado, eh Está habilitado Velotti Sí señor, está habilitado por el medio Fekir Va Velotti, va Velotti Se frena, va Velotti Péguele usted Velotti Travesario Travesario, la bajó Traoré Luquitas Tuzara fuera Ganó en bolo Otra vez, el Metz sale mal Ganó en bolo Va Abril En bolo, en bolo, en bolo, en bolo En bolo Y Alkoski, córner Lo veo bien ahí, Isadiop Se pasó Le quedó a Fekir de derecha Shallow Sigue en bolo Va en bolo, va Enganchó por afuera Abril Viene en bolo Centro, segundo palo Casi la clava Final de partido 3-1 Una victoria buena de Lyon Segundo partido del episodio de hoy Y visitamos en Polonia Leja, Varsovia Lejia, Varsovia Segunda fecha De la Europa League Ganamos en el debut Ante Luas Ilea Y como mínimo Necesitamos un empate Como visitante Para ir por el buen camino Arranca Bertran Sigue Traoré Le ganaban Sin falta parece Dijo el juez Buen pase de Fekir Buen pase a Fekir Digo de Pavar Centro Hazar Le pegó la knuka A Shedrezic Toca al medio Siakup Jugó con Fekir Velotti Abril Atano Abril Atano Abril Atano Bien Talito Va Velotti Pavar Al medio juegan Se viene Fekir Le quiere pegar Sigue Fekir No le dan el espacio Ahora si Fekir Trabó justo Cafú Enganchó Velotti Bárbaro Zurdazo Derecha Digo gol No Afuera Paso Glowsek Pelota de Glowsek Larga para Eduardo Palo, palo, palo Bonito Palo bonito Porque fue afuera Se salva el León En esta Estuvo cerca Ahí el primero Del equipo del Legia Y mira la contra Que tenemos ahora Va Torgan Hazard Va Torgan Hazard Mirá que linda ruletita Que tiró Va Torgan Pegale Tapó Chernak Tapó Chernak Tapó Chernak De arco a arco Vamos La hizo Bárbaro Velotti La hizo Bárbaro Velotti La individual Le quedó a Bertrand Va Traore Le quiso pegar Media vuelta Fekir Fekir la pinchó La baja Hazard Desbido corner Tardó en subir Mendy Pero igual llega Va Pelota para Velotti El Tano El Tano El Tano La pelota Pega en Pans Da Gol de Traore Paro Palo de Traore El pase al medio Mirá vos El Cipan sale jugando Que cerca estuvo Eduardo Buen pase Juega con Cafú El toque para Eduardo Pavar no puede Ganó Cerelli López 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 Traore Fekir Todo de primera Por la misma Se muestra Velotti Que pelota Sacó Zay Maxim Que derecha Sacó Zay Maxim El arquero se luce Se viene Osiakup Salió por afuera El turco La cuida ahora Va el turco Osiakup Porela para ¿Quién? Porela para En Bolo Que salió para afuera En Bolo En Bolo En Bolo Gol Gol Del León Lo hizo Bril En Bolo Entró En Bolo Para jugar Por Traore En los últimos minutos Y el gol Llegó no más ¿Cuántas chances? Tiki Tiki Una atrás de la otra Viejo Gran triunfo En Polonia 1 a 0 Gol de En Bolo 6 de 6 Por ahora La Europa League Tercer partido Del capítulo de hoy Y del grupo De Europa League Frente al Shakhtar De Ucrania En casa Ya ganamos entremedio Entre el partido Que vimos del Legia Y este que vamos a ver A continuación Ante el Nancy Y el Rennes Por la Liga de Francia Pero bueno No paso esos partidos Me meto ahora De lleno En las fases de grupo Y nos va a quedar Ver un partido más Que es El duelo Por Copa Ante el Amiens Por Copa de Francia Un Amiens Que viene muy bien En la Liga Traore Fekir Fekir Gol Velote y palo Se salva el Shakhtar Ataca por izquierda Petria Que bien Le puso el cuerpo Isadiop Hay espacios por derecha Hay espacios por derecha Para el bueno De Traore Va Traore Va Traore Va Traore Va Traore De Zurda Gol Gol Del Liga Lo hizo Bertrand Traore Para liquidarlo Tremenda zurda El mago Traore Así lo voy a apodar 2 a 0 Último partido Del episodio De hoy Vamos a Jugar por La Copa de la Liga Frente a la Miens Que está Puntero En la Liga de Francia Y que Bueno Es un rival De temer Metemos un mix De titulares Y suplentes Para este partido Buen anticipo De Varela Buen anticipo De Varela El pase largo De Traore Si el pase largo De Traore Lo vio a Siakup Lo vio a Siakup Epa Con todo Le metieron abajo Siakup Tiro libre Tiro libre Del León Linda para un zurdo Linda para Traore Va Bertrand Traore A las manos De Gurner El pase largo Tiene que ganar Varela La bajó Kakuta El remate de Corate Afuera Monconduit Kakuta Le pican atención Va Cipri En ante Kakuta Ganó Kakuta Lo sigue de espalda Vaga a él Nadie le sale Kakuta Desvío Casi gol Casi gol El pase para David Junca Junca con El bueno de Siakup La tiza Siakup No la dejó para Bertrand Va Traore Salió por afuera El 10 Desvío Corner Penales Se vienen La definición El primero El primero de Hazard Le quiere pegar Junto al palo Va Torgan Gol 1 a 0 Arriba El León Frente a la Mienz Para ver si pasamos de ronda Se mueve López En el arco Va Loewe El 5 Frente a la bola Loewe Gol Cruzado Si Gol 1 a 1 Va el Capi Va Fekir Le pega fuerte Nabil Fekir Gol Casi Gurner La tocó el arquero Vino Se metió Que suerte 2-1 Va Conaté Ahora para el A Mienz Conaté Golazo 2 a 2 Parejo todo En bolo Con la chance En bolo Con la chance Despacito Un palo En bolo Gol Gol del Suizo En bolo 3-2 Se viene Gakp El 37 Para el A Mienz La chance De lucirse De López Gakp Atajó López Se quedó en el medio López Ataja el arquero Y va Bertrand Traoré Le va a pegar fuerte Arriba Bertrand Traoré Gol Travesario Y adentro Y tiene que meter El A Mienz Si no se queda afuera En Dombele Un ex-Leon Justamente Van Dombele A ver López Gol del Dombele 4-3 Una serie más de penales Para definirlo El zurdo Junca El hombre que vino gratis Esta temporada A ver David Va Junca Atajó Gurner No te puedo creer Gurner le da vida A la Mienz Pero López Tiene la chance De lucirse Capaz que lo erra El 29 Creo que es Coita Va López Ante Coita Ah bueno Coita Gracias Que querés que te diga Gracias Pasó el León Ganamos por penales Y estamos en la próxima ronda De la Copa de la Liga Me da gracia Que va a ser Así está La Copa de la Liga El cuadro en octavo de final Recién habíamos jugado Ante la Mienz La segunda ronda Ahora estamos entre los 16 mejores Nos tocará el Oxer Que es equipo del ascenso Así que será rival nuestro Seguramente En alguno de los próximos episodios Y con respecto a la Liga Ahí está El Amiens Puntero También el León 8 victorias Un empate Dos derrotas Los dos con Similar Puntaje Y partidos Ganados Empatados Y perdidos A uno Está el Marsella Contra quien jugaremos En el próximo episodio Así que nada más gente Espero que lo hayan disfrutado Estamos a punto de empezar El mes de noviembre Muy probablemente Veamos 4 o 5 partidos En el próximo episodio Y trataré de meter Casi todo Lo mejor de los dos meses Si no Estaremos haciendo Noviembre en el capítulo que viene Y diciembre en el otro Y ya después vendrá El último mercado Antes de que termine Esta serie Ya que estamos jugando La última temporada Con el León Y buscando el sueño De poder ganar La Liga Francesa Estamos encaminados Pero no es nada Fácil aún Gracias como siempre Por haberme acompañado Recuerden suscribirse al canal Si no lo están Activar la campanita De notificaciones Muy importante eso Para recibir Todas las notificaciones Justamente Y dejarle un buen Me gusta al video Que ayuda mucho A la difusión Gracias de verdad De corazón Abrazo grande Y nos vemos la próxima Chau chau